bueno en el anterior hoy yo metí el pater así que hice bogey y ahora vamos a lo 17 que salimos desde aquí y bastia hacia el fondo maravilloso no sé mucho pero hay que tener mucho cuidado porque a la derecha hay un barranco entonces y el ferro es muy angosto entonces hay que darle bien derecho de hecho aquí ya no como un drive le voy a pegar con un madera ese es el fairway del hoyo 7 recién ahí estamos tú hay que usar por al lado con un slice le pego más es muy bonito tiro la verdad este es el green del 1 y ahí abajo está el green del 7 entonces vamos a ver dónde quedó la pelota y porque yo la sentí muy bien pero como era con un madera se se pasan y bueno no nunca voy a encontrar esas cosas bueno y aquí la dejé con el tío que decía que de atrás de ese banque entonces la pique y ocupando está bajada acá la deje hasta allí así que vamos a ver si ahora eso sería nuestro tiro número sería nuestro tiro número 3 entonces este es para par bueno finalmente la metí así que tenemos un par más ya llevamos tres pares así que vamos ahora el hoyo número 8 bueno se me olvidó mencionarles que el hoyo 6 y 7 eran par 4 en el 6 hicimos bogey es decir 5 y en el 7 par es decir 4 y ahora vamos a la salida del hoyo 8 que está allí al fondo como pueden ver es todo en bajada si pica en el fairway casualmente entonces que el muy a la izquierda para que no se te vaya bueno en el barranco ahí fuera de cancha bueno esperíamos que también miren que aquí está lleno de hongos porque es muy humilde este sector aquí estamos en la base naval de tumbes entonces está el cabrón y por eso siempre se ve el mar por allá y bueno también mencionando con el golpe fue bastante bueno con mi manera 7 que tenemos aquí bastante derechita no creo que se ha ido al barranco así que vamos a ver dónde queda nuestro segundo tiro bueno como pueden ver por todo este sector del barranco de hecho hay un bunker y ya está y miren toda la bajada y de hecho me estoy dando cuenta yo le hice picar ahí la pelota pero baja 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 es una cosa increíble yo digo que hay que irla muy para allá y me parece que quedó aquí en el bunker vamos a ver ahí está y pueden ver la pelota pero bueno no son una situación tan incómoda la bandera está allá eso sí aquí estas ramas se incomodan bastante bueno la sacamos y de una forma espectacular quedó de hecho muy cerca del green acá está el green en esta pelota está a ver dónde está voy a enfocarla mejor por la otra cámara sí ahora sí esta es la pelota ahí está el green nosotros estamos ahí abajo entonces tenemos una oportunidad para ver 10 de aquí y si no para un par sencillo bueno hice el chipping más o menos la dejé a unos tres pies y ahí bueno para tener muy fácil así que un par más llevamos dos pares seguidos y vamos al último yo a este solo yo 9 un par 5 que es muy divertido me encanta y ya no es una buena forma de bajar es corte es así el green está en altitud hay mucho línea así como forma de maceta no sé bastante complicado ver la posición porque está todo en altura pero vamos a mostrarlo y ahora vamos con las salidas nuestras están allá al fondo son las azules bueno aquí tenemos nuestra pelota todo esto fue nuestro tiro hay en estar esta blanca es y aquí hay un camino más allá de que atravesarlo y aquí da una vuelta hacia la derecha y ahí está el green acá está tapado totalmente por los árboles ni siquiera se ve si aquí un madera no más para ver lo máximo que dansemos bueno ahí pasamos el camino que decía y aquí este es el final del campo de golf aquí ya al fondo se ve el green con la bandera del ojo 9 y también aquí llegué con mi segundo tiro entonces tengo bueno tengo todo este tiro para él obviamente no sé hacer pero molestan un poco también los árboles pero veamos si podemos hacer un verde y dejarla en el green quizás o bastante cerca y de ahí me tendrá voy a tomar un pierro 6 para llegar así que vamos a ver cómo nos va en este gancho se permite el jab por si acaso por eso yo la acomodo una trampa ni nada así que vamos muy mal fue totalmente a la izquierda muy mal tiro bueno este es el green como pueden ver y está totalmente en su vida que es lo que les decía y miren la mala suerte ahí está mi pelota justo en el límite va encima enterrada y al fondo fui yo sé que escuchan ahí son que el tego estos son los pájaros y aquí es la salida del hoyo 1 aquí estamos llegando el clubhouse después bueno no sé si se pudo ver en el vídeo que estamos aquí hay una muy bonita tierra desde el banque así muy alto bueno no sé si se pudo ver en el vídeo pero estamos aquí hay una muy bonita tierra desde el banque así muy alto bueno ahí está entonces un poco lejos de la bandera pero vamos a tratar de hacer el par un poco más Bueno, como pueden ver no la pude meter, hice dos patas, así que es un 6, 6 palos en este automóvil, esos son boji, pero en mi defensa me quemí, que está muy muy malo, está el impacto altísimo, y de hecho después revití el tiro y la metí, entonces iba en buena dirección, pero justo se frenó y no llegó, sí podría haber sido un par, pero bueno, nos vamos con el boji, y ahora vamos a hacer el recuento de palos, pero cuando dice, pero obviamente no es como lo importante, porque este video no jugaba más de hace como tres meses que no jugaba golf, entonces no estoy en mi mejor nivel, y además era para mostrarles la cancha, que después de tanto tiempo volvió a abrir, y eso era como lo importante, no el resultado, pero igual los voy a mostrar, así que vamos a ello. Bueno, entonces aquí pasé de limpio todos los resultados, como pueden ver el primero par, después cuatro doble boji seguidos, los tres par tres y el par cinco, después un boji, dos pares seguidos, en el siete y el ocho que son par cuatro, y por el último, en el par cinco del último hoyo, un boji, así que eso da 45 en total, esta es una cancha par 70, pero como nosotros somos nueve hoyos, es par 35, así que 10 sobre par, pero bueno, para hacer la primera vuelta después de tanto tiempo, está bastante bien. Bueno, también os quería mostrar que, bueno, este es el green, el hoyo nueve, y ahí detrás de esos árboles hay un green de práctica, ahí este es el fairwood del hoyo uno, salimos de ahí al fondo, y ese es el green del hoyo dos, entonces por aquí vean un poco la estructura, y por aquí se entra, yo os voy a mostrar más de cerca todo, bueno, ahí está el guardia, es casa de palos, aquí es el hoyo 19 que se le llama, que es donde uno va a comer en las pausas, ahí está el green de práctica, ahí está el hoyo nueve, este es el fairwood del uno, el green del dos, y aquí es para practicar como lo está haciendo el señor, allá también hay un mapita de toda la cancha, bueno, esta es la salida del nueve, esa del hoyo uno, las azules, y para allá está al fondo el hoyo uno que jugamos, aquí unas cuantas canchas de tenis, porque os quiero mostrar también como es toda la infraestructura aquí, hay el hoyo tres, aquí unos juegos, allá también un rincón para comer, más allá hay canchas de fútbol, y todo esto es el restaurante, de aquí, el clubhouse, bueno, y este es el clubhouse que os decía, por ahí ya se entra, y hay un almuerzo, y hace las prevenciones de los campeonatos y todo, estacionamiento, aquí cosas de los navales, porque no hay cancha naval, y aquí toda la cancha de golf, así que bueno, con la cancha de golf a nuestras espaldas, nos despedimos del vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado todo este campo de golf, que es hermoso, no es un campo de golf elegante, ni mucho menos, de hecho tiene solo nueve hoyos, pero es bien rústico, así bien difícil también, entonces algo así más, como una entretención, no es algo pico, pero bueno, realmente un campo hermoso, lleno de naturaleza, como está el mar, etc., así que espero que os haya gustado, también todas las instalaciones del club, también, bueno, no les dije, pero más allá hay una piscina con un tobogán, etc., pero nada está lleno, entonces no los quise mostrar, así que bueno, eso fue el vídeo de hoy, también les creo que me haya gustado mi ronca de golf, aunque no haya sido la mejor, sin más, nos vemos en un próximo vídeo, adiós. Adolescente por aquí, no? Gracias por ver el video.